¡Congélate! 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 ¡Ay! ¿Qué, qué? ¿Sabes qué pasa? Que ya se cansó, y hace tres pruebas y yo me quiero cansar con el M17 que había pedido su favor. Cuando lo descongeles y entre todos pensamos así poner pa' que se duerma cuando se duermen está como con niños y nos vamos a la boda. ¿Sí? ¿Lo descogeron? ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Una! ¿No? ¡Con fuerza todo! ¡Conciencia! ¡Conciencia! ¡A la One! ¡A la Two! ¡Y a la Three! ¡Néstor, cállate! ¡Congélate! 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 ¡Conc 하면서! ¡Congélate! ¡Néstor, cállate! ¿Dónde está mi hija? ¡Hija! ¡No te muevas! ¡Mami! ¡Ten cuidado! ¡No se me acerques! ¡No, no! ¡No me voy a acercar! ¡No me acerques! ¡Venga, por eso te preocupes! ¡Ten cuidado, hija! ¡Tén la tepantina ahí! ¡No te muevas! ¡No, hija! ¡Aquí estoy sienta, papi! ¡Sí, sí! ¡Tengo miedo! ¡Sí, sí, ten cuidado! ¡Mejor me voy a bajar! ¡Sí, bájate, ya! ¡Sí, papi, me voy a caer! ¡No, no! ¡Cuidado, hija! ¡Sí, papi! ¡Muy, papi! ¡Voy a bajar por aquí porque está un pesaño roto! ¡Sí, ten cuidado que te está suelto, sepentaña! ¡No te vayas a caer! ¡Sí, papi! ¡Escúcha a ese que está suelto ahí! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Sí, hija, tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ya se calló, ya! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Hija! ¡Papi! ¡Qué bueno que estás bien, estás malas!